No cabe duda que la música ha sido uno de nuestros mayores acompañantes en nuestras vidas. Pero, ¿sabías que tiene beneficios científicamente comprobados? La música puede reducir el dolor y disminuir la ansiedad, debido a que actúa sobre el sistema opiáceo de nuestro cerebro. Así que cuando una persona escucha música que le agrada, ese estímulo puede combatir la sensación de dolor físico. Además, exponernos a la música que más disfrutamos genera la producción de dopamina, neurotransmisor que activa el centro del placer en nuestro cerebro. Sin olvidar que favorece la concentración, sobre todo la música clásica, y es que una dinámica armónica ayuda a que se afinan instantáneamente las regiones cerebrales encargadas de la atención y la anticipación. Así que a disfrutar de todas las bondades sonóricas que más nos placen.